... Bueno, buenas tardes... ...estamos en los corrales de Cadreita... ...viendo las vacas que ha traído Chusma... ...Santos Zapatería... ...muy buena ganadería... ...y ahora Kira... ...nos contará un poquito... ...pues lo que han traído... ...aquí tenemos unas... ...y estas son otras... ...aquí tenemos el buey... ...precioso... ...y será el encargado de recoger los animales que salgan... ...bueno pues estamos con Kira... ...que nos va a contar un poquito lo que han traído... ...y así sabe la gente... ...a lo que nos arriesgamos... ...buenas tardes a todos... ...hemos traído... ...pues más o menos un poco de todo... ...pues vacas... ...que rematen... ...vacas que puedan recortar... ...y se puedan ver anillas... ...y que haga un poco disfrute para todo el mundo... ...al igual que en la calle... ...en la calle pues... ...vacas que echen un poquito la cabeza por los burladeros... ...que es lo que os gusta... ...y ponga la gente un poco en tensión... ...vacas para recortar... ...y sobre todo que tengan movilidad... ...y todo el mundo que está... ...tanto arriba como abajo de la calle... ...y en la plaza pues... ...puedan ver... ...eh... ...en todo momento pues... ...animales ¿no?... ...y disfrutar... ...y disfrutar... ...cuáles son las de la calle... ...eh... ...estas son las de la calle... ...eh... 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 ...como he comentado pues hay... ...vacas... ...son todo... ...todo vacas... ...y... ...la pasada... ...que es el encierro que va a subir de abajo... ...ahí hay bastantes capones... ...pero esos los usamos para... ...para la pasada... ...sí... ...también... ...en algunos sitios los echamos a la calle... ...pero bueno... ...hay que repartir un poco el ganado y... ...y... ...y en la pasada pues también como... ...gustan más los capones... ...los animales grandes pues... ...también hace más bonito... ...y porque la gente vea un poco de todo ¿no?... ...ahí... ...de todo tipo... ...y se queden contentos... ...hemos traído... ...ganado que... ...nosotros confiamos en él... ...que creemos que... ...que van a dar juego... ...pero como siempre digo... ...son animales... ...son como nosotros... ...y... ...tiene que tener el día... ...no son dirigidos ¿no?... ...si tienen su buen día pues... ...darán juego... ...y si no pues como las personas... ...hay días que nos duele la cabeza... ...y no... ...tenemos el día por... ...por... ...trabajar y dar el 100%... ...pero bueno... ...yo espero que... ...quedar bien... ...que la gente se quede contenta... ...y... ...y... ...y quedar pues... ...dejar al pueblo de Cadreita... ...lo más contentos posibles... ...hemos traído a la milanesa ¿no?... ...la ha dicho tu padre... ...sí... ...sí... ...la tenemos ahí detrás... ...ahí está... ...esperemos que... ...de juego... ...y la gente se quede contenta... ...la estrella de la casa... ...la estrella de la casa... ...yo la vi en Zaragoza... ...y madre mía... ...sí... ...la pasada... ...la verdad es que... ...la... ...la plaza así... ...de aro pues... ...es lo suyo... ...y... ...pega unas rematadas... ...muy bonitas... ...y en... ...en Zaragoza... ...tuvo una actuación muy buena... ...hace unos años... ...que ha tenido unas actuaciones buenas... ...porque como hay un tablado... ...en medio de la plaza... ...pues la vaca también sube... ...obstáculos... ...y subió... ...pegó una rematada... ...subió... ...cogió a un chaval... ...el chaval bajó... ...eh... ...corrió a las tablas... ...saltó... ...y la vaca... ...pum... ...pegó una rematada detrás de ella... ...y también ha pegado cogidas... ...ha hecho cogidas... ...importantes... ...ahí en Zaragoza... ...hay mucha gente... ...y cerveza... ...yo la he visto este año beber cerveza... ...ah sí... ...también... ...también... ...es que esas rematadas que hace ella... ...son espectaculares... ...bueno... ...tenemos una suerte... ...pues de... ...de que la vaca es buena... ...y cuando sale pues... ...pues cumple... ...ojo que no siempre... ...la vaca está al 100% ¿no?... ...pero... ...tiene actuaciones muy buenas... ...las cosas como son... ...y este año pues lo que dices... ...remató... ...y fue por la valla... ...seguido, seguido, seguido... ...de la gente... ...y iba llevando... ...y arrastrando todo lo que se encontraba... ...y había un señor... ...con una lata de cerveza... ...y le fue la lata de cerveza a la cabeza... ...y a ella también... ...y sí... ...la verdad que fue... ...una anécdota... ...muy buena, muy buena... ...yo la vi en la tele... ...y madre mía... ...sí... ...bueno... ...esperemos que este verano... ...pues de una buena temporada también... ...ya va cumpliendo una edad... ...pero la tía... ...pues aún sigue... ...dando cañón... ...lo suyo... ...sí... ...sí... ...lo suyo... ...la así se ha pierdado... ...la stranger las empiezas. ...est boyれ... ...lo suyo... ...lo suyo... ...se también se vuelve...